¡Adiós! ¿Original? ¿Qué original? ¿Original? 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 ¿Todo José Pedro Hinaí de papeles? Ya. ¿Está en el trono? ¡Oh, that I tikem! ¡Oh, Lord, we stand alone! ¡Oh, yes! Oh, Lord. O, Lord. ¡Lord, stand by me! Oh Ah, right time We stand today Oh, yes. And look, I do my best Oh, Lord. Lord ¡Lיב original! ¡Uh, Lord, stand by me ! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!